Esta en la ciudad de Madrid El Quien es el 4 de la ciudad. La Tierra. La Tierra. La Tierra. La Tierra. En la casa. La Tierra. ¿Dónde están los gays? Los motivos de este lado. Tomen asientos y le meten los pasos. Tengo mis contactos, esas fuerzas armadas. Sí, abogado, presidente, toda esa mierda. ¿Y la guagua la sacaste? ¡Todo! No, 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 no. ¿Y esa mirada, guachupo? ¿Por qué? Si innecesario. A la ráfaga. Hay un abogadito ahí que se mete mucho en la nariz y no lo llama. No, 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 ese abogadito le va a dar como el pollo, que te llama. ¡Vamos para arriba, guachupo! ¡Vamos a apoyar! Sí, chula, que le voy a dar lo que le toque aquí. Acá estoy de usted y aquí, tú sabes. ¡A la ráfaga que pasa con la mujer es durísima! ¡A la ráfaga que no pude venir! ¡No se pone la madre ya está! ¡A la ráfaga! Nada de negros Bienvenida la fama ¿Entendieron? ¡Viva la fama! ¿Qué es lo que ponemos? Eso es lo que yo me quiero Eso es lo que me quiero Se está sangrando Se está sangrando ¿Qué lo estamos haciendo ahora? Se está sangrando ahora Bueno, mi gente, parece que todo está claro ¿Verdad? Ya me había hablado Claro Bueno, señores, parece que todo quedó claro Y el chibato ya cayó Espero que este negocio Siga reinando Como en los mismos tiempos ¡Suscríbete al canal!